Yo cuando quiero rebajo, ajá, va a hechugar, yo quiero saber, el pastel, Jenny, el pastel de tu, el pastel, y el pastel, no, y nosotros no trajimos porque estamos esperanzados a vos, no, y nadie pasó, y nadie pasó, no, y nadie pasó, no, y nadie pasó, no, y nadie pasó, vayamos a regreso ahorita, ahí no venden a esa hora, sí, la Jenny dijo que era la mujer de él, y que ella iba a traer, yo guardé mi espacio sola para el pastel, yo por eso ni comió, Jenny, yo te hago el favor de ir a comprarte, eso digo yo, usted dijo que iba a ir, no le dije todavía, es cierto, yo me acuerdo, iba a ser que estaban en el bichito y no le trajeron, pobrecito, no le dije pues que chula que dejaba todo el gas, y los hermanos también, no, tengo una mujer y va a traer pues, y las cuñadas, que pasó pues, y las hijas, las hijas, y las hijas, 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 Había uno, y que no estaba pedaciado, no estaba pedaciado, no estaba pedaciado, no lo aplastaron. Había noche, sí fui pasmada, no voy a agarrar porque está enterito, no lo sé, y hasta aquí era de los dos lados de este puerto. Pues sí, Chugar, entonces, ¿qué tal se le ha pasado ahora? Excelente, papá, mamá, ¿cuál es la calcadota? Vamos a tomar el agua. ¿Dónde quiso, Chugar? Dónde quiso, me puse. Don José, me da mucho gusto celebrar su cumpleaños con usted, me ha gustado todo este transcurso. Ya sabe, Miguel, ya sabe, Don Miguel. Guau, guau, me ha sorprendido esta vez. ¿Y disfrutó la cosa? Disfruté tanto que no se imagina. Me alegra, me alegra, Miguel. Gracias. Pero ni Lulo escucha hablar así. ¿Qué onda frío tenés por ahí? Dísele a los dedos, camarada. ¿Qué onda frío? La mano se quite con frío, miren. Seca de, seca de, seca hija de, seca. ¿Qué le parece haber llegado a sus 18 años? Cuando usted empezó a salir los videos, ¿cuántos años tenía? No, tenía menos como 12. Así empezaba a salir, pero… Y la vocecita que tenía es de ardía, ¿cuánto? Yo tenía. ¿Cuál es el primer video del paso? Ah, cuando andaban viniendo los garrobos y que yo le dije que no ando viéramos estando a los animalitos. Y en ese entonces es reproducido, miren. Ajá. No sé, sabes cuántos años. Sí, era 12. ahora no sé la jessica tal vez como la cabeza no hay que no tiene una lupa estaba pagando la sentí la sentí no la vida ay 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 no papi ay ay papi le decía de qué y que no sabe que no sabe que ha costado llegar hasta este año y año de ahorro sacrificio dinero invertido para atrás de pechuga tenía como 12 años 6 años después ahora 18 años cuando tenía voz cuando estaba con el primer vídeo 11 entonces como yo desde antes del canal llegaba no estoy diciendo los vídeos estoy hablando se llamaba charlie como 11 va cuela o sea que de los bichitos prácticamente soy primero llegar a 18 y la nayel y ya punto también de llegar a 18 a mi 18 que hicimos como no hay una casa yo y y y regresar a colombia a terminar lo que empezó vamos la otra semana me está retando a mí mi grupo dijo porque lo hacemos también va a acompañar a de sugar y los atletismo ya decidimos si los de regreso para allá y los vamos a encontrar en la sede y los atletismo agárrense a la deis y llévense la llave entonces como es de la paz este día está listo para lo que le esperan a casa la llena y más tarde jenny 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 está bien dónde está la cuca se te metieron garrapata cuca es que es un truco de pasarse calor entre entre humanos jenny dice que ya está listo para los que le den la noche es que vos querés un chugarcito jenny 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 chugar te clavo un hijo no tiene que ser responsable él vos sola ¡Panzón! ¡Panzón! ¡Quítalo! ¡Dámenlo ya! ¡Ahí va a ir al chaval! ¡Más barato! ¡Esta babosada! ¡Está vencido! ¡Está vencido! ¡Ahí lo acaban de comprar! ¡Yo antes andaba hasta 4 o 5! ¡Y nunca! ¡Después lo ponía! 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 ¡Esta vieja! ¡Esta vieja ahora te corresponde! ¡Y vos le correspondes a ella! ¡Después lo ponía! ¡Más que ahorita! ¡Ahorita con la pinza la vuelvo a caer! ¡Con las guadañas! ¡Ay! ¡Más que con las guadañas! ¡No! ¡Anda tu carita así! Jenny, ¿cuánto tiempo tienes que vos nada de nada? ¡A saber! Perdió la cuenta! ¡Seis meses! ¿Es de qué fue aquel? ¡Imagínate! 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 ¡Yo quiero ver! ¡Después la venta! ¡Ven, ven, ven! ¡Baja! ¡Dominicanos no fueron a hacer nada, papá! ¡No, no! ¡San Miguel! ¡No, no! ¡Ya ven desde cuándo! ¡Cuando fueron a botar basura a San Miguel ni siquiera les dejaron entrar! ¡Así que nada! ¡San Miguel! ¡Ajá! ¡En el carro de que horas! ¡Jajajajajaja! ¡Entonces se unieron por ellos, pa! ¡Y ellos al otro! ¡Jajajaja! ¡Aquí tienen las claves! ¡Las digas! ¡Vayan! ¡Jajajaja! ¡Así que... Sugar! ¿Sabes cuando este niño no usa una vieja? ¡Ese que estuvo conmigo? ¡Tú estuvo! ¡Una vieja sin cierto! la última vez fue combo y ahora después de los 18 que regresa con vos también en colombia tiene que ir a desquitarse en colombia rompe ese hechizo te lo aseguro es la primera vez y si vamos en este mes la plaga le contó así estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser su cumpleaños se la cantamos así despierta no me despierta mira que ya amaneció ya se me echó que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz de la canción llorando está llen y el pueblo dice malpiada malpiada ya la luz de la canción ya la luz de la canción